Bueno, este proyecto de Be Art es muy interesante para los músicos, que tenemos algún proyecto, es un momento como para presentar la música que hacemos y bueno, es una gran oportunidad para nosotros, como músicos, presentarnos en este evento. De proyectos inmediatos, yo sigo estudiando una obra clásica, sinfónica, clásica, contemporánea de un compositor argentino, que es La Pasión según San Marcos, que lo voy a presentar en enero de 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!